Hola, soy José Manuel Fajardo, un escritor español, como se puede oír, mejor dicho, por mi acento, y soy el autor de una novela que se llama El converso. Es una novela de la que me gustaría hablarles, que escribí, es mi segunda novela, y la escribí en cierto modo como homenaje a ese tipo de libros que a uno le marcan de joven, cuando está empezando a leer, cuando está entrando en el mundo de la lectura, aquellos libros de aventuras de Alejandro Dumas, de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Joseph Conrad, libros de viajes, libros que te sacaban, o al menos me sacaban a mí, de mi mundo, que era un mundo, bueno, no era un mundo bonito, digamos, tenía mi familia, tenía una vida difícil, en aquella época, y aquellos libros a mí literalmente me sacaban de ese mundo, me mandaban a otros lugares, me mandaban a otras épocas, a otras formas de ver la vida, a correr aventuras, y me hacían pensar, me hacían pensar que la vida tenía que ser algo más grande que aquello que yo estaba viviendo. Bueno, pues a todo eso yo le quise rindir un homenaje con esta novela, con El converso. Es una novela de piratas, una novela que transcurre en el siglo XVII, que comienza a bordo de un galeón, donde dos personajes, un judío converso que ha nacido en territorio de América, en una época en que los judíos, incluso los conversos, tenían prohibido viajar o estar en América, y que por lo tanto tiene que vivir su condición, su identidad como un secreto. Y otro personaje que es una especie como de pícaro, un inglés, con el que va estableciendo una amistad a bordo de ese galeón que viaja desde La Habana hacia Europa, y la novela va contando la relación de estos dos personajes a lo largo de toda una vida, cómo se van entrecruzando sus caminos, cómo se van tejiendo las redes de esa amistad, y cómo van viviendo aventuras, amores, desamores, prisiones, guerras, sueños, sueños fracasados, sueños cumplidos, a lo largo de todas sus vidas. Es un libro que me divirtió mucho escribir, en el que trabajé mucho el lenguaje también, porque yo quería que tuviera un lenguaje más musical que este lenguaje un poco áspero que tenemos en España hoy en día, un lenguaje que bebiera un poco de las fuentes de la literatura del siglo de oro, ese tipo de lenguaje que en América Latina ha sobrevivido, con una música más fluida, más alegre, más elástica. Y bueno, fue una verdadera aventura escribirlo, no solamente es que hable de aventuras, escribirlo fue una aventura, y ojalá que si ustedes se animan a leerlo, también sea una aventura para ustedes.